Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de un ciudadano turco detenido el domingo pasado en el norte de Bogotá y de quien se tenía información relacionada con su posible presencia irregular en el territorio nacional. De la misma manera fue avalada la incautación con fines de comiso de 35 fajos de billetes de diferentes denominaciones, los cuales sumaban en total 211 millones de pesos, dinero que inicialmente pretendió justificar el implicado en una supuesta inversión que haría en restaurantes y de la cual, dijo, daría fe un tercero que nunca apareció. Por estos hechos, la Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de lavado de activos debido a que las versiones entregadas acerca de la procedencia del dinero no fueron justificadas. Las acciones de la Fiscalía se adelantan en desarrollo del Direccionamiento Estratégico 2020-2024 liderado por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, para quien es una prioridad atacar de manera frontal las finanzas criminales. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.